Mi hechicera, va a ubicarse Toque de Oro, Juliado Agnaz. Va a ubicarse el rompehielo. Preparándose. Tengiro, ayúvale por el lado, ayúvale por el lado, ayúvale por el lado. Ingresó el último. Déjalo ahí nomás, déjalo ahí. Partieron. Barriglete cósmico por fuera en la delantera. En el segundo queda el rompehielo. Pasa al primer lugar. En el segundo tamborilito, tercero por fuera, representante. Cuarto, Juliado Agnaz. Quinto, First Big Dream. Están entrando a tierra derecha. El rompehielo en la delantera. En el segundo por los palos, First Big Dream. Tercero el representante. Cuarto tamborilito de los 400. Quinto por fuera, Juliado Agnaz. Séptimo Intermante. Séptimo por el centro, Dubayar. Mantiene la delantera el rompehielo. Segundo, First Big Dream. Tercero tamborilito. Cuarto, el representante. Quinto por fuera, Juliado Agnaz. 200 metros finales. Y el rompehielo mantiene la delantera y aumentó su ventaja. Cinco cuerpos. Segundo, First Big Dream. Tercero tamborilito. Cuarto, Rizico. Quinto, Sosiega de Papurri. Gana el rompehielo. El segundo parece tamborilito. Tercero parece Rizico. Por los palos, después vienen Sosiega de Papurri. First Big Dream. Mi hechicera, el representante. Princesita Matilda, Juliado, Nato, Dubayar, Lutwell. En la última ubicación queda Goche. Es el primer triunfo para el preparador Ramón Olivares. El rompehielo del Hijo de Dario Lex. Es el ganador de esta, la décimo tercera competencia. Con Jorge Rivera Alquinete. Submarcal. Y Ramón Olivares, el preparador. Dividiendo de dos pesos y noventa centavos. El rompehielo. Segundo, el número ocho, tamborilito. A treinta y nueve con ochenta. Y define con el uno, Rizico, a nueve setenta. Décimo, tercera carrera. Primero, el siete, el rompehielo. Segundo, el ocho, tamborilito. Tercero, el uno, Rizico. Cuarto, el seis, First Big Dream. Quinto, el cinco, Sosiega, Tepa, Purri. Ganada por cuatro cuerpos, tres cuartos. El tercero, a media cabeza. El cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, cincuenta y siete segundos. Ochenta y siete centésimas. Dejalo ahí nomás. Dejalo ahí. Partieron. Barrilete cósmico por fuera en la delantera. En el segundo, queda el rompehielo. Pasa al primer lugar. En el segundo, tamborilito. Tercero por fuera, el representante. Cuarto, Julia Donna. Quinto, First Big Dream. Están entrando a tierra derecha. El rompehielo en la delantera. En el segundo, por los palos, First Big Dream. Tercero, el representante. Cuarto, tamborilito. De los cuatrocientos. Quinto, por fuera, Julia Donna. Séptavo, Intermante. Séptimo, por el centro, Dubayar. Mantiene la delantera el rompehielo. Segundo, First Big Dream. Tercero, tamborilito. Cuarto, el representante. Quinto, por fuera, Julia Donna. Doscientos metros finales. Y el rompehielo mantiene la delantera. Y aumentó su ventaja. Cinco cuerpos. Segundo, First Big Dream. Tercero, tamborilito. Cuarto, Rizico. Quinto, Sosiega, Tepapurri. Gana el rompehielo. El segundo, el segundo, parece tamborilito. Tercero, parece Rizico. Por los palos, después vienen Sosiega, Tepapurri. Fervid Dream. Mi hechicera, el representante. Princesita, Matilda, Julia Donna, Dubayar. Lutwell. En la última ubicación queda... Goche.